En las noticias conoció la historia de Alcibiade Jaime, es un adulto mayor de 71 años de edad que ante su situación económica había tomado la fatal decisión de quitarse la vida, pero un ángel lo salvó. Hoy quiso contar los problemas que lo aquejan y lo que le ha tocado vivir durante todo este tiempo. Me senté un ladito ahí como 20 minutos pensando, pensando, entonces me quedé mirándole hacia arriba y mire. Yo le dije a la ángel de la guardia que me le dije, hija, ¿cómo hago para subir a ella? Digo, ¿para qué? Digo, no pues, tengo ganas de convertir a mí. Bueno, ella siguió, yo tampoco, yo me fui caminando con la cicla, caminando hasta una cojera, pensando, ¿qué hacer? Y la verdad que estaba asustada porque no tenía con qué darle a comer a mi esposa. Con voz frágil, tal vez por su adultez y enquebrantada, muestra cada momento de angustia que vive en su humilde vivienda en el barrio Santana. Salgo a rebuscármela y a veces no consigo, a veces sí, y como todo en la vida, estoy asustado y preocupado. La bautica lo que quiero es que, para poder decir que recupera, que camine, porque... Terapia. Terapia, mucha terapia, porque para poder tengo que coger taxi y no tengo plata para llevarla. La estaba llevando a la iglesia, tampoco hay que coger taxi y no tengo plata. El dinero que había ahorrado durante mucho tiempo se lo robaron, al hacer tal vez su mal negocio, al conocer que el taxi que había comprado era robado. Yo lo compré como cuando aquí en el cabezado, como una mentuaria de carro, que no normalmente lo compré y pues yo hubiera cinco años con él trabajando. Después la verdad que cuando yo, yo me llegué a Ucaramanga, el tipo dijo, tenga estos 100 mil pesos, tú, nueve personas, y me vine y jamás me volvía a saber más nada de eso y robado así. A los cinco años cuando iniciaron revisión. Nunca me supe más nada porque yo me llegué a Ucaramanga y aquí me cogieron, estaba con, aquí cuando me cogieron de aquí, en mi casa me llevaron a Ucaramanga, pero gracias a Dios no hubo ningún problema porque me averiguaron que yo era una persona correcta. Este es el reflejo que hoy viven muchos adultos mayores sin una pensión y quien los ayude. Los que quieran colaborar con esta familia lo pueden hacer haciendo llegar sus ayudas al barrio Santana o a Enlace Televisión.